Cada día ustedes me van a ir dando mala razón. Y al presidente le pido que les informe que voy a tener tiempo suficiente para hacer mis dos reservas. Miren, alguien me preguntaba hoy del pacto por México, ¿por qué le llamo pacto contra México? Claro, porque es un fracaso, es un fracaso porque la mayoría del pueblo de México lo está sufriendo. Nada más es cuestión de ver la televisión, por más que quieran manipular, ya empiezan a ver las respuestas sociales. Diputado, con todo respeto, lo conmino a hablar sobre el tema. Sí, claro que sí, es sobre el tema, miren. Y vemos sus contradicciones que, aunque en temas importantes, son secundarios para los acuerdos estratégicos que toman, que no aparecen en las primeras planas de los periódicos políticos, sino aparecen en las planas de sociales, en la boda de Yucatán. Ahí están los que mandan en el país. Y ahora sí les voy a explicar por qué. Ahí les va el tema, miren. Se dice que México tiene una tierra generosa y muy noble. De acuerdo a datos históricos del INEGI, en el transcurso de la colonia se calcula la extracción de 1.700 toneladas de oro y más de 230.000 toneladas de plata. Ante la riqueza minera, a principios del siglo XIX, el varón Jumdol denominaba a México como el cuerno de la abundancia. Tierra de abundancia que, de acuerdo a datos del mismo INEGI, del año 2001 al 2010, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y cerca de 30.000 toneladas de plata en las minas mexicanas. El doble de oro y plata extraído en proporción de 1.521 a 1.821. Y aún así, se tiene el cinismo de pregonar que con el pago de un derecho especial a la minería, atenta contra la libre empresa y la inversión de capitales nacionales y extranjeros, hay que tener vergüenza, compañeros legisladores y legisladoras, para seguir permitiendo y callar el robo que se hace al país. Resume Francisco López Bárcenas, autor del libro El Mineral o la Vida, sobre la legislación minera en México, que la riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes, está cimentada en el despojo de los bienes de la nación. Este mismo autor refiere que, en forma de miles de concesiones mineras, 50 años de vigencia renovables, se han entregado alrededor de 52 millones de hectáreas, equivalente a 26% del territorio nacional en los últimos 30 años. He ahí uno de los motivos para desaparecer el amparo agrario de la nueva ley de amparo, aprobada por el Congreso de la Unión, por ustedes. Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, en octubre del 2012, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El jefe de ustedes, Carlos Salinas de Gortari, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente al Grupo México de la Rea, al Grupo Peñones de Vallares y Grupo Frisco de Slim, controlando gran parte de la minera de este país. Es increíble que se conviertan en voceros del capital minero nacional y extranjero para defender a ultranza las cuantiosas ganancias que extraen del suelo mexicano Carlos Slim, Alberto Bailleres, González y Germán Larrea Mota Velasco. No son sólo los hombres más ricos del mundo, sino que los tres tienen negocios en el sector minero a través de sus empresas, Minera Frisco, Peñoles y Grupo México, respectivamente. Mientras que la riqueza de Slim creció 6%, la de Vallares González, quien preside el Grupo Minero Peñoles, incrementó su fortuna 10.3% para acumular 18.200 millones de dólares. La Rea Mota Velasco ha amasado la tercera mayor riqueza del país de más de 16 mil millones de dólares sólo al frente del Grupo México, también dedicado a la minera. Su fortuna creció en sólo en un año casi 18%. Hace unos días, el Sindicato de Comunicaciones y Energía y Papel de Canadá, el Consejo Nacional de Recursos Humanos de la Industria Minera de Canadá y la organización United Steel Workers denunciaron empresas mineras canadienses están violando derechos laborales de trabajadores mexicanos en estados como Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Chiapas y Chihuahua, que ustedes representan. Señalan que las empresas mineras canadienses están teniendo un impacto negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades mexicanas. No es posible que voceros extranjeros se preocupen y ocupen de nuestros mineros mientras aquí sobren voceros de los depredadores de este país. Hablar de mineras en esta tribuna es hablar de explotación y vejaciones de los trabajadores mineros. Pasta de conchos aún está pendiente. Sigón información de la Camimex, el valor de la producción de 2010 llegó a 13 mil 900 millones de dólares, para lo cual fue necesaria una inversión de 3 mil 316 millones, equivale sólo al 25% del total de la producción minera nacional del año señalado. Los efectos depredadores de la minería no sólo se presentan en las condiciones de trabajo inhumanas de los mineros, sino de la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salubridad, estoy culminando en que se desarrolla la actividad, aunado a ello, la depredación del medio ambiente en el lugar de la mina y su entorno, la afectación del medio ambiente derivada de su extracción, transportación y beneficio de minerales difícilmente reparado por la empresa minera. Por ello, a todos los que piden tiempo, les proponemos aumentar el porcentaje del derecho especial que se propone del 5 al 8%, porcentaje que no cubre mínimamente el daño que ocasiona la actividad al medio ambiente y que del 70% de la recaudación total, se le invierta y se le dé el 80% a los municipios y el 20% a los estados. Sabemos, obviamente, que no van a aprobar estas iniciativas, que aunque en el fondo las compartan, porque ya lo he dicho, como dirían en el México pre-revolucionario, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca a los Estados Unidos, pero hoy lo que decimos es pobre México tan lejos de Dios y ya llegó Carlos Salinas, el jefe de los 30, a ordenarles qué tienen que hacer para defender los nombres y los datos de las personas que he dicho en esta tribuna. Es una desgracia por el pueblo de México, cómo actúan los diputados. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas de don Manuel Huerta, ladrón de Guevara. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Queda en sus términos don José Arturo López Cándido del PT.